bienvenidos amigos del canal termina la voz 2020 con kelly de ganador y lo hace de forma histórica y es que cantando we were young se hace con la victoria y no sólo con eso sino que es histórico porque es la primera vez que un repescado gana un concurso en españa de la voz y ya van varias ediciones entre tele 5 y antena 3 en este caso pues eso el programa decidió a los eliminados los asaltos que tuvieran una segunda oportunidad y que segunda oportunidad se le dio esa segunda oportunidad para ganar nada nada más y nada menos que la voz no sólo llegar a la final así que nada tenemos a kelly como ganador después de haber pasado por el regreso con miriam rodríguez como quinta coach él empezó con alejandro sam para todo el que no lo haya seguido mucho en este tiempo y terminó con la obra pausini que vuelve a alzarse también con una segunda edición con ganador así que también enhorabuena a la obra pausini y también deciros que ganó con el tema we were young así que nada esto demuestra que las segundas oportunidades pues muchas veces pues merecen la pena en este caso nos alegramos muchísimo desde el canal que haya ganado kelly y lo veremos pronto con un disco así que nada esperemos que le vaya todo muy bien como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo deja tu comentario que os pareció que ganara kelly o gustó otro preferisteis a otro gusto o bueno tenéis otro favorito dejármelo un comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludos a mis suscriptor y suscriptora de enrique garcía youtube